La Gendarmería es una nueva división de la Policía Federal que se suma a las divisiones especializadas de nuestra institución. Su propósito es proteger las actividades productivas y el empleo, contribuyendo al desarrollo económico de México, para que la sociedad realice sus actividades en condiciones de seguridad y que nadie impida a las personas trabajar en las actividades lícitas que decidan. La División de Gendarmería estará presente en las entidades federativas y municipios, donde inicie y concluya un ciclo productivo que esté en riesgo por las actividades de la delincuencia organizada. Mediante cuarteles móviles, semifijos y fijos, cuenta con amplia capacidad de despliegue inmediato para que tras un análisis criminológico, brinde seguridad en zonas, territorios y puntos estratégicos durante el tiempo que sea necesario. Como cuerpo de seguridad, la Gendarmería desarrolla acciones de vinculación y participación ciudadana con actividades permanentes de apoyo a las comunidades. Cuenta con un agrupamiento de caballería, operaciones especiales, reacción, proximidad social y turística, seguridad rural, así como seguridad fronteriza. Está conformada por 5.000 integrantes, seleccionados de entre más de 130.000 ciudadanos y ciudadanas que participaron en un cuidadoso proceso de entrevistas y evaluaciones. Sus integrantes cuentan con un doble perfil de ingreso y preparación, reacción y proximidad social. La capacitación incluyó 35 asignaturas teóricas y prácticas, así como un programa de formación militarizada. Durante el proceso, se contó con la participación de expertos nacionales e internacionales. Comparte los mismos valores de la Policía Federal. Lealtad, sacrificio, honor, dignidad, moral, autoridad y disciplina. División de la Gendarmería de la Policía Federal. Seguridad para la prosperidad.